Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La información está en la línea telefónica. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana. En verdad, un privilegio platicar con Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. Hidalgo pertenece a la megalópolis. Hidalgo tiene también una situación extraordinaria por la cantidad de personas que viven y también por el dinamismo económico. Primero, secretario, deseándole que se encuentre bien de salud, usted, los suyos en casa, su familia y también platicando y entendiendo qué es lo que están haciendo, qué es lo que han hecho para que el golpe de COVID-19 en el entorno más allá del sanitario, en el entorno económico sea más ligero, permítame utilizar el término, y qué están haciendo para preparar la economía pertenece a la megalópolis, tiene una condición extraordinaria. Los saludo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Es un placer platicar contigo y con todo tu auditorio. Pues bien, como tú lo mencionas, Hidalgo, y sobre todo la parte sur del estado, que concentra más de dos millones de personas, pues es un polo importante de desarrollo, de industria y sobre todo de población que está, pues básicamente al lado de los municipios más poblados del estado de México. Y pues en conjunto, tanto la Ciudad de México, el estado de México y nosotros estamos trabajando de manera conjunta y elaborando protocolos, pues para poder abrir a la nueva normalidad. Pero te cuento qué hemos estado haciendo en Hidalgo desde el inicio de las restricciones sanitarias derivadas del coronavirus, medidas que han sido instruidas por el gobernador Omar Fayad Meneses desde el primer día de las restricciones sanitarias. Al día de hoy, más de 43 medidas económicas, sociales, de sanidad y laborales han sido implementadas en la presente, en los presentes de administración, en este, básicamente en estos mes y medio, casi dos meses de contingencia. Y se resumen básicamente en cinco grandes grupos. Básicamente medidas para poder lograr hacer muros de contención, redes de seguridad, con el objetivo de poder apuntalar al sector empresarial para que no pierda empleo, para todos aquellos trabajadores del sector informal también para que puedan tener, pues, la seguridad de un sustento mientras dura la pandemia. Y sobre todo ahora en lo que estamos trabajando es en un plan de reactivación económica. De estas 43 medidas sociales, de sanidad, laborales y económicas, pues, destaca un primer grupo muy importante que son medidas de liquidez. Básicamente se abrió una línea emergente de créditos a cero por ciento hasta cincuenta mil pesos para micro, pequeños y medianos negocios formales e informales. Créditos para empresas formales hasta trescientos mil pesos a una tasa del seis por ciento anual. Y prórroga para todos aquellos micro y pequeños negocios que ya tuvieran un crédito con el Estado hasta por tres meses. Eso es una primera, un primer paquete en medidas de proveer liquidez al sector empresarial para que pudiera aguantar en estos, en estos días tan difíciles que estamos pasando. El segundo paquete fue de condonación de impuestos, cincuenta por ciento de condonación de impuestos en el impuesto sobre la nómina para para mi pymes menor con con menos de cincuenta trabajadores y sobre todo para apoyar al sector turístico cien por ciento de condonación sobre el impuesto sobre las sobre el hospedaje. Un tercer grupo muy importante es para las personas y sobre todo para los trabajadores. Se crearon dos seguros de desempleo para todos aquellos que son informales, que no tienen derecho a viencia, se creó un seguro emergente para todos aquellos que resultaran positivos por coronavirus. Se les va a pagar un salario mínimo por todos los meses que dure su periodo de recuperación y convalescencia. Pero también para todos aquellos que han perdido su empleo debido a que pues la empresa o el negocio cerró o quebró por por la contingencia sanitaria, también se creó un seguro de desempleo para ellos, un salario mínimo hasta por tres meses. Un tema también bien importante es que se habilitaron diversos mecanismos de fomento, de apoyo a los productores y se aceleraron diversos programas. Se aceleró la obra pública, se aceleraron los apoyos al campo, entregas de semillas, animales y todos los programas que se tienen de manera programada. Y también programas para todos aquellos negocios que necesitaban herramientas de apoyos hasta 50 mil, hasta 100 mil pesos a fondo perdido. Y hay un tema bien importante que el gobernador Omar Zayal incluyó de manera particular para el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo tiene un importante grupo de migrantes en Estados Unidos. Sí, lo vi. Y para todos aquellos se habilitó pues un programa de apoyos de hasta 25 mil pesos para todas las familias que tuvieran un migrante en Estados Unidos. Sabemos que pues la economía estadounidense venía despasada, empezó a cerrar antes y por lo tanto al cerrar antes pues dejaron de enviar algunos las remesas para apoyar a esas familias hidalguenses que tenían a su familia en Estados Unidos y que les enviaron las remesas, pero que se vieron imposibilitados de enviarles el dinero porque cerró la industria estadounidense. El gobierno del estado, por instrucción del gobernador Fallat, pues salió con estos apoyos hasta 25 mil pesos. Qué interesante. Oiga, secretario, estamos platicando con el secretario Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico Hidalgo. Ahí están cambiando la ecuación por completo. Cuando el migrante mexicano, vimos el récord que se logró recibir en el último periodo de remesas, vaya a todos los analistas y a los expertos en todos estos temas, el envío de remesas de los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, pues sí rompió, batió récords. Pero ustedes están cambiando la ecuación por lo que se está viendo allá, que se está cerrando el sector servicios, el sector de la construcción y sin duda habrá gente afectada y ellos muchos migrantes. Así es, mi señor Jaime, pues afortunadamente a nivel nacional se tuvieron cifras récord por el envío de remesas a México, pero sin embargo el gobierno del estado, por instrucción del gobernador, tuvimos una estrecha comunicación con las redes de migrantes hidalguenses que se encuentran en Estados Unidos y lo que ellos nos mencionaban es que mucho antes de que las restricciones sanitarias comenzaran a tomar fuerza en México, pues las restricciones sanitarias en Estados Unidos estaban repercutiendo de manera negativa en el empleo de muchos de ellos, sobre todo en algunos sectores que no eran esenciales y en el sector construcción, como bien lo menciona, y entonces estaban muy preocupados porque no iban a poder enviar dinero a sus familias. En ese sentido se creó este programa emergente porque teníamos que generar un muro de contención, una red de salvamento para la familia mientras esta situación pasara en Estados Unidos y bueno, qué bueno que en este momento la economía estadounidense ya está abriéndose y eso le reduce presión financiera a las familias del estado de hidalgo, pero de todos modos el gobierno del estado salió a apoyar en este en este sentido. Oiga, secretario, me llamó mucho la atención que a principios de mes se anunciaran por parte del gobernador Omar Fallad algunos proyectos con inversiones que superan los cuatro mil trescientos, treinta millones de pesos en inversiones, en proyectos, varios proyectos. Interesante, ¿no? Que en un entorno tan complejo la entidad se convierte y siga con ese atractivo para los inversionistas. Así es Jaime y justo iba hacia allá. Hidalgo, por supuesto que no somos una isla, hemos visto una reducción en los empleos. Sin embargo, si nos comparamos con el resto de las entidades, somos de las entidades federativas que más residencia ha tenido en la destrucción de empleo. En estos últimos tres, cuatro meses, Hidalgo se ha convertido entre los primeros tres estados con menor tasa de desempleo y esto se debe a la cifra récord que el gobernador ha traído en la historia completa de Hidalgo, que en menos de cuatro años se han logrado atraer más de sesenta y cuatro mil millones de pesos de inversiones. Básicamente cuatro veces más lo que cualquier administración anterior pudo haber logrado en seis años, ya lo llevamos en cuatro. Pero uno de los temas fundamentales es que a pesar de que somos un estado donde se ha mostrado resiliencia y donde, por supuesto, que se han perdido empleos, no tantos como en otros estados, el gobernador nos instruyó la Secretaría de Desarrollo Económico al inicio de la pandemia, ya hace ya casi dos meses, que aceleráramos todos los procesos necesarios en la atracción de inversiones que trajéramos en cartera, porque lo que más necesitamos es generar empleo una vez que se levanten las restricciones sanitarias y esto tiene que ser, pues básicamente, a partir de que se levanta la cortina de las restricciones sanitarias, los hidalguenses tienen que tener la oportunidad de tener empleos para poder salir adelante. En este sentido, el gobernador anunció más de cuatro mil millones de pesos de tres inversiones, una méxico-estadounidense, una mexicana y otra brasileña, que vienen a la región de Tula, Tepeji del Río, en el sur del estado, y pues que van a competir de manera muy interesante, pues para poder ser una plataforma exportadora a los Estados Unidos, y sobre todo que van a crear más de dos mil trescientos empleos directos y alrededor de siete mil empleos indirectos, una vez de que pase la pandemia. La instrucción del gobernador Omar Fallat es acelerar todos los procesos de inversión que trajamos en cartera con el objetivo, pues de generar el empleo, tratar de mitigar lo más que se pueda los efectos negativos en la reducción del empleo que hemos tenido, y sobre todo nos ha dado la instrucción que una vez que regresemos pues a la nueva normalidad, en su momento el gobernador hará un anuncio muy importante, en el sentido de que estamos buscando todavía una reforma muy importante a nivel administrativo y jurídico para convertirnos en un estado extremadamente sencillo para hacer negocios y abrir una inversión. Lo que queremos, y por instrucciones del gobernador, es ser el estado donde sea más fácil a nivel nacional abrir una empresa, abrir un negocio, y como lo estamos observando, es que en el tema geopolítico, pues tanto Norteamérica como Europa, los corporativos están cuestionando hoy muy seriamente si deberían mantener su producción en Asia o en China, o repatriarlo hacia sus países, o diversificarlo en países estratégicamente localizados como México, que van a contar con un tratado de libre comercio y muchas ventajas logísticas, y en este sentido se convierte México, y sobre todo Hidalgo, por su geolocalización en medio del país, con amplia conectividad logística de carretera y un capital humano bastante bien educado, pues para poder atraer esas inversiones lo más pronto posible, generar empleo y mitigar lo más pronto posible los efectos negativos que nos deja esta pandemia. Pues don Sergio, un privilegio poder platicar con usted, Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. Mucho éxito, y ya esperemos que termine todo esto para poder visitar aquel bello estado, cerquita de la Ciudad de México, y disfrutar su gastronomía y sus zonas bonitas y todo lo demás. Gracias Sergio, fuerte abrazo. Muchísimas gracias Jaime, es un gusto platicar con tu auditorio y feliz domingo a todos. Gracias, gracias Sergio, que estés bien, muy buenos días, y bueno Cintia...